Amigos, vamos a dar... ¡Feliz año! Hola amigos, ¿cómo están? Hola, soy María y hoy vamos a grabar un nuevo video para acá en la pinca de la UPA y no? Hoy es... Tareto... ¡Ay no! ¿Hoy qué día es? ¡Ay, es tremendo! Yo estaba más perdido Entonces sí, me van a acompañar porque no sé, creo que más tarde vamos a ir al lago y... pues sí, como yo es 30 años y no, pues también me va a grabar pues quiero ver el Queen Me me van a arreglarme y a ver qué hacemos en familia entonces sí, eso va a tratar y como dije que vamos a ir al lago me puse un shower y es una mental básica y ya estoy como un poquito destruida o sea, sin maquillaje, sin peinar, sin nada porque es que no tengo ganas de nada estoy súper quemada, miren ay, no sé si lo ven y por acá también bueno, sí, entonces sí me van a acompañar durante todo el día para hacer un vlog ay, amigos les cuento que todavía no hemos podido ir al río ay, es que al río no hemos podido ir al lago porque es que todo esos días ha hecho un sol de locos y el día que nos vamos a ir al lago ustedes pueden creer que está nublado y está haciendo un frío horrible entonces vamos a esperar un ratico a ver qué desburgo y les sigo conmigo vamos a esperar un río llegamos a los jeskios vamos a ver si les podemos subir a ver qué hacemos por acá te quieres subir? a ver, qué quieres decir? y algo hay 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 es loco, súbala súbala ay ya que andamos Lucia quiere decir algo si ya llegamos, se va a montar en jesky si, en todo tienes miedo? no amigos vamos a dar el lanche tengo mucho miedo Daniel Daniel se agacha se agacha se va a montar en jesky al costruir salimos Daniel Daniel me ha perdido la platica bueno amigos, ya salimos de la la vuelta al lago del lanche la isla chera es pero no se que diga ahora vamos a andar en jesky que emocionante pero le paso el celular a monica ay para que nos grabe no 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 ya salimos de la jesky y fue increíble una experiencia de 10 de 10 a repetir yo creo que voy a poner unos videos para que lo veo quiero otra vez nos montamos dos veces y fue lo más Daniel maneja bastante bien bueno bueno amigos ya han pasado mucho tiempo desde que llegamos de los jesky llegamos muertos nos bañamos y almorzamos y nos acostamos a dormir y son las 6 de la tarde y vamos a empezar a inflar bombas para la decoración y 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 el último almuerzo y 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 lo que hicimos los momentos tan increíbles que compartimos juntos entonces espero que les haya gustado mucho que leen like que me apoyen mucho que me sigan todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá entonces nos vemos en un próximo video y espero que les haya gustado mucho